En esta reunión, convocados por la presidenta de COE, venimos a hablar, como bien ha dicho el alcalde de los Alcázares, tanto con el alcalde de la Unión, con los representantes también del Ayuntamiento de San Javier, de San Pedro, y por supuesto de Fuente Álamo, de Torre Pacheco, a hablar de lo que nos une y de cómo podemos seguir haciendo comarca y cómo podemos aprovechar nuevas oportunidades desde la Alianza, desde la Unión. Ahora que estamos viendo esos movimientos independentistas, desde lo que nos une, no desde lo que nos separa, que creemos que es mucho más productivo y mucho más útil. Y efectivamente, en la primera reunión que tuvimos, nos pusimos algunos deberes en cuanto a la mejora de las conexiones por el trazado ferroviario. Nos comentaba esa idea la presidenta de COE, los empresarios la están reivindicando y todos los alcaldes estábamos de acuerdo. También en cuanto a cómo mejorar asumiendo las competencias de costas en la comunidad autónoma, porque los ayuntamientos nos encontramos con muchas dificultades en los procedimientos que lastran nuestro crecimiento y que ofrezcamos un mejor servicio durante todo el año, porque queremos promocionar nuestros destinos los 365 días del año. Y también estábamos todos de acuerdo. Y sobre todo también, bueno, considero que después de haber firmado un convenio con el Ministerio y con la comunidad autónoma, donde estamos todos los alcaldes, porque nos afecta el acuerdo marco de protección del borde del litoral, con todas las actuaciones que tenemos que hacer los ayuntamientos, pero también que tenemos que reivindicar tanto a la comunidad autónoma como al Ministerio, pues cómo aprovechar ese trabajo para conseguir mejores respuestas, más rápidas y también más inversiones que estamos reclamando cada uno por nuestra cuenta para nuestros municipios. Después de varios años, como sabéis, desde la legislatura pasada, hemos conseguido ya por fin los permisos y también la financiación para comenzar con la experiencia piloto de retirada de fangos y de secos en las playas del sur del Mar Menor. De hecho, dentro de un par de semanas comenzaremos con la experiencia piloto en Estrella de Mar. Pero ese es mi caso. Sin duda, cada alcalde tendrá sus planteamientos y sus consideraciones también que hacer en esta reunión. Pues estamos hablando de una nueva reunión de coordinación entre los alcaldes de la comarca y, por supuesto, los empresarios, como no puede ser de otra forma, pues para que, en primer lugar, vamos a analizar la situación que presentan las playas, las necesidades que tenemos en relación con la campaña que empieza ya con la Semana Santa. Vamos a ver qué inversiones o qué infraestructuras nos están paralizando el desarrollo de la actividad económica. Vamos a pedir la presencia de los empresarios de la Confederación en el Comité de Participación del Mar Menor, en el Comité Interadministrativo. Y vamos a trabajar todavía un poquito más en esa solicitud, por supuesto, de lo que es la competencia de desmarcación de costas. Necesitamos que las competencias se referan a la comunidad autónoma para ser más ágiles en la concesión de autorizaciones. El primer frente es la Semana Santa, que en nuestro caso es una Semana Santa distinta y, por tanto, el año pasado fue un éxito en número y esperamos que este año sea así. Sin lugar a dudas, quiero agradecer, y creo que el nombre lo hacemos todos los alcaldes y alcaldesas, que la presidenta de COEX nos haya animado a reunirnos periódicamente para atajar problemas conjuntamente y exigir todas esas cuestiones que ahora son deficitarias y afectan a nuestra comarca, no solo desde el punto de vista turístico, sino también a cada uno de los ciudadanos y que, sin lugar a dudas, todos los alcaldes unidos intentamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.